hola amigos yo me llamo nico y hoy quiero enseñaros las oraciones que mi mamá me enseñó cuando yo era pequeño quiero que las aprendas de memoria y no te olvides de rezarlas todas las noches jesucito de mi vida eres niño como yo por eso te quiero tanto y te doy mi corazón tómalo tuyo es mío no jesucito de mi vida eres niño como yo por eso te quiero tanto y te doy mi corazón y